bienvenidos centenelas a este su canal cinco panes y dos peces yo soy jesus comenzamos muchas gracias centenelas por vernos en este nuevo vídeo no te olvides siempre de darle me gusta de suscribirte y de compartir el vídeo para que podamos crecer mucho más y en este nuevo vídeo queremos compartir con ustedes un tag que nos envió nuestra hermana araceli a la cual mandamos un gran saludo y un abrazo y como vieron en el título del vídeo el nombre del tag es 20 canciones católicas aquí tengo la lista de las preguntas que yo voy respondiendo al mismo tiempo que vamos conociendo un poco más las canciones católicas que existen a lo largo del tiempo y del mundo no la primera pregunta dice cuál es tu canción católica favorita bueno mi canción católica favorita es la de la banda al canyus una banda barcilera que se llama intimidad y se las dejo aquí en el en una descripción del link para que ustedes puedan escuchar la una canción que les va a encantar muchísimo esa mi canción favorita y la segunda pregunta dice que canción no odias bueno más que odiar la canción literalmente no es de mi agrado o no me gusta que es el padre abraham esa que tiene mímica del padre ahora la verdad es que no es mi canción para nada no no me siento cómodo con esa canción y bueno tampoco que la odia pero simplemente no la escucho no me gusta y eso la siguiente pregunta dice qué canción te pone triste bueno más que ponerme triste es una canción que me hace sentir una nostalgia bastante grande que es la canción de liana ribeiro que se llama a tu encuentro bate a un control y se las dejo aquí en la descripción porque la letra de la canción en una parte donde dice yo te voy a adorar y te voy a lavar por aquellos que no lo hacen te voy a amar por aquellos que no te aman entonces el hecho de saber de que hay gente que no ama al señor hay gente que no adora al señor me hace sentir tristeza entonces cada que yo escucho esta canción me me pongo triste pero es tanto por el hecho de que hay gente que todavía no ama al señor que no conoce al señor es por eso que esa canción me hace sentir esa nostalgia no número 4 la pregunta 4 dice qué canción te recuerda a alguien bueno hay una canción que a mí me gusta mucho que originalmente desde david son silva que se llama tan dentro de mí que también la canta del si cáceres que es una buena amiga el cual dejo su vídeo aquí si quieren ver su historia con cristo que tiene una reedición de esa canción pero me gusta mucho me gusta muchísimo esa canción y me acuerdo mucho a una hermana una religiosa hermana talía de la fraternidad del camino ya que ella era muy buena amiga mía y compartíamos mucho ya era mi directora espiritual en algún momento y hoy por hoy está en otro país haciendo misión que con su fraternidad y bueno me recuerda a ella porque yo escuché por primera vez esa canción en ese lugar en la fraternidad del camino y me hace tener ese nexo ese recuerdo de esa persona que hoy por hoy no está acá conmigo un saludo si es que en algún momento llega a verme la hermana talía allá en creo que está en nicaragua un gran abrazo hermana dios la bendiga y le siga abriendo los pasos a lo que usted vaya haciendo número 5 qué canción te pone muy feliz bueno la canción que me pone muy feliz sería de mi sostenido qué alegría que estés aquí se llama la canción les dejó también el link aquí abajo la canción es buenísima es muy animada de fiesta de jubile entonces es una canción de cada que la escucha me levanta mucho el ánimo que me pone muy feliz qué bueno que estés aquí es realmente muy buena la canción la letra todos y que les voy a dejar aquí para que ustedes puedan escuchar la de mi sostenido número 6 qué canción te recuerda algún momento específico bueno la canción sería esta que no recuerdo el nombre muy bien pero que dice llévame donde los hombres necesiten tu palabra necesiten bueno sé que no canto nada ya ya lo sé esa canción principalmente me desacuerdo del momento que yo conocí al señor porque porque fue un momento en el que yo decidí darle mi vida a jesús y esa canción sonaba de fondo no sé ese era el momento de la oración cuando pusieron es cantar a esa canción y a mí me desacuerdo siempre al sí a ese momento específico cada vez que yo la escucho es como que yo vuelva a dar ese sí y vuelva a caminar número 7 qué canción te sabes completa me sé muchas canciones pero una que me gusta mucho y que es bastante cortita y que les va a gustar a ustedes también se llama hasta la locura de pablo martínez les voy a dejar aquí abajo también en el link la descripción de la canción para ustedes puedan escucharla es realmente muy buena y sé que es una canción que me gusta mucho porque es corta y sirve mucho para orar qué canción te pone de buen humor bueno si bien dije qué canción me ponía feliz que era la de mí sostenido la canción que me pone de muy buen humor que me levanta también es la canción de la cotorrita de mis hermanos de alfarero que realmente una canción que te pone de buen humor que te hace bailar te hace disfrutar el momento entonces es una canción que siempre me pone de muy buen humor cada vez que la escucho o puedo escucharla no qué canción te ayuda a dormir usualmente escucho la mi canción favorita pero también escucho mucho la canción de atenas de atenas la canción tu gracia me basta miedo mucho a orar y también la pongo para dormir entonces es un momento que me gusta mucho porque es una canción que es muy llena del señor no entonces se la recomiendo también 10 qué canción te gusta en secreto que canción me gusta en secreto más que gustar en secreto no es una canción que yo haya pasado a mis amigos haberle dicho que la busquen la canción pero se llama por poco de cosme es un cantante del brasil que él es de canción nueva también y es un cantante que es bastante dinámico que le gustan mucho estas canciones con alabanzas con mímicas y demás y la canción es por poco se la dejo acá en la descripción para que ustedes puedan verla y disfrutar la canción y ya que no sea un secreto no número 11 con qué canción te identificas mucho yo me identifico mucho con la canción bueno más que todo con la oración que ahora es canción de san francisco de asís no es un instrumento de tu paz donde haya odio que yo ponga amor esa canción la verdad que para mí es como un golpe a mi corazón que me demanda siempre hacer algo nuevo y diferente entonces yo también creo que a ustedes les va a servir mucho porque una oración canción número 12 que canciones escuchaste tanto que ahora ya no te gusta es fácil el pato y no diré más canción de tu infancia o tus comienzos con el señor simplemente nadie te ama como yo de martín valverde que es una canción que ustedes saben que me ha marcado mucho desde que yo empecé en los caminos del señor y entonces tengo una unos pequeños anécdotas con esa con esa canción que les voy a dejar aquí en línea en los vídeos pasados para que ustedes puedan saber lo que he hecho con esa canción entonces esa canción me hace recuerdo mucho los primeros momentos no número 14 qué canción sabes tocar en algún instrumento ninguno no toco nada no toco instrumentos pero me gustaría tocar muchísimos instrumentos para poder tocar muchas canciones si supiera en el caso que supiera este tocar algún instrumento ojalá fuera el teclado me gustaría tocar mucho la canción de gerardo anderson me dejo amar que es una canción muy linda muy buena y que espero que ustedes en la disfruten busquenla aquí en la descripción número 15 qué canción te gustaría que pongan en tu funeral y es muy complicado me gustaría que pongan mi canción favorito es la primera que nombre la de intimidad de banda arcanjos porque realmente es una canción que me hace caminar mucho en el señor y yo creo que en ese paso en ese momento de mi transición de la vida carnal a la vida eterna con el señor tener esta canción en mi funeral sería como que me marque que aún sigo en el camino junto a él en la intimidad con el señor número 16 qué canción te gustaría que suene en tu boda hay una canción que se llama aunque pasen los años no sé si la conocen no recuerdo bien el nombre del autor de la canción pero aquí en la de aquí abajito se lo voy a colocar el nombre y en la descripción también se las puedo dejar para que puedan escucharla si está en youtube y se la puedo buscar pero el nombre se lo dejo acá es una canción que a mí me gusta mucho que va a estar sonando de fondo y de verdad que para mí es una canción que me marca mucho y me se las dejo a ustedes también para que puedan escucharla número 17 canción favorita de adoración es te adoraré de ministerio de emmanuel es muy buena esa canción me gusta mucho en la letra del contenido todo lo que dice y realmente es una canción que te lleva a la adoración por eso es que me gusta mucho esa canción y sé que a ustedes también les va a gustar número 18 canción favorita a maría me gusta mucho la canción de colo de dios colo de deus digamos regazo de dios como quieran llamarlo él se llama acaso no sabes es una canción muy muy buena y tiene otras más marianas también entonces aquí le dejo en la descripción el nombre de la canción ustedes pueden escucharla y escuchar todas las demás de maría que existen en el canal de estos mis amigos de regazo de dios o colo de deus número 19 canción que tocan muy seguido en tu grupo oración sería la canción de atenas este levanto mis manos levanto mis manos está sonando de fondo la tocan hoy a ponen y la usamos bastante en el grupo de oración al cual pertenezco porque es una canción que te lleva a la oración y a nivel comunitario nos lleva nos gusta mucho entonces esa es la canción que hemos usado ponemos número 20 tu álbum favorito católico bueno mi álbum favorito sería casa de maría de colo de deus es realmente un disco que es muy bueno es un disco que te lleva la oración que te lleva la alabanza que te lleva a hacer realmente un mariano de corazón una persona que entregue todo 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 a jesús a través de maría y es un disco muy bueno aquí en la descripción pueden ver también las canciones como les dije de coro de dios y eso ha sido todo sentir las por hoy muchas gracias por vernos si ustedes quieren dejar aquí en la caja de los comentarios su canción favorita o responder alguna de las preguntas del tag también pueden hacerlo nosotros estamos leyendo siempre lo que ponen y muchas gracias por compartir este vídeo realmente compartan donde le gustan suscríbase al canal porque es importante que la gente conozca la música católica que existe y que muchas veces no la conocemos entonces esto ayuda un poco que podamos conocerla un abrazo grande nuevamente nuestra hermana araceli que nos propuso el tag muchas gracias también a nuestra hermana yarifa nuevamente un saludo grande otro abrazo enorme a nuestra hermana loli y nuevamente saludamos a nuestro hermano gerardo del cardenal curso y un saludo grande a nuestro hermano álex allá en méxico un youtuber católico en méxico que también le dejo en la descripción su canal para que ustedes puedan suscribirse y pronto veremos unas colaboraciones con él sin más que decirles me despido bendiciones paz y bien